Y vénganse todos para acá porque llega el momento del Basta recargado vacacional, muchachos. Categoría nueva de la alberca. Muchachos, tienen una oportunidad de ganar. Para que no se le vea la cara a Joana, para que no se le vea la cara. Ok. Oye, nosotros tampoco. Presumidos. Vamos a darle al Basta. Que gire, que gire. Y se detiene en la letra... ¡N! ¿Están listos? Sí, señor. ¿Cuál es el tiempo? N de no durmió nada, Joana. Cosas que nunca diría un animador de alberca con N. No se valen niños aquí. Ok. Frase con la que liga un galeán de balneario. Un galeán de balneario. Nádele para acá. Nádele para acá. Ok. Una frase que puedes ir en el parachú. ¡No me vayas a tirar! Ok. Me hicieron una bebida tropical. Este... Nike-iri. No, no, no. Con N, con N. No ve rosada. No ve rosada. Ok, ok. Frases con la que liga un lanchero. No te me bajes de la lancha. Me hicieron una canción que tenga que ver con la playa. ¡No culpes a la noche! ¡Órale! ¡No culpes a la playa! No para una botana para alberca. Hay nachos con chile. Muy bien. Cosas que encuentras en un restaurante de mariscos. 15 segundos. ¿Qué? Niños corriendo. Niños corriendo y comiendo mariscos. Ok, ok. Frases para arruinar un primer beso. Con N. 5. No te lavaste los dientes. Muy bien. O no me los lo veis. Muy bien, eh. Manolo, a ver, Manolo, ahí te va. ¡Qué bonito! Ahí te va. 5 de las respuestas fueron con no. Ah, igual que ustedes. Ok, espérate. 5 de las respuestas fueron con no. Y luego la pregunta del restaurante era, ¿qué encuentras de comida? O sea, no, ¿qué encuentras de comida? No, cosas que encuentras en un restaurante. Según quién era la pregunta. ¿Puede ser eso? Me parece que están muy picados. Vamos a ponernos más estrictos esta vez. Que gire nada más. ¿Cómo que esta vez? Con ustedes. P. ¿Están listos? Un minuto. Cosas que nunca vivías en una lancha. Pegale al lanchero. Pegale al lanchero. Hoy vamos a ganar porque... Podemos. Podemos y queremos. Eso. Canta una canción clásica dentro de Acapulco. Con P. Pepe. 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 Suvenir, suvenir. Es un souvenir. Se lo vas a estar llevando a su abuelita. Sí, te lo llevas. Bueno, bueno. Menciona un lugar exótico para vacacionar. La de Puerto Rico. Muy bien. ¿Nombra un juguete para la playa? Pepe. Pala, pala. Una pala. Una pala. Una palita. Inventa el peo piropo que podrías decir en la vacación. Pepe. Pepe. De una prenda que pasó en la playa. Se puede usar en la playa. Ajá, con P. Pareo. Ah, muy bien. Cosas que te pasan en la alberca. Con P. Ocho. Ocho, siete. Ocho, pataleas, pataleas. Muy bien. Empataron. Empataron. Muy bien. No, pero la nuestra muy caja. Yo solo tengo algo que decir. Mira, escúchame. O dejan de ayudarles en cabina o aquí va a haber mano. Escúchame lo que dice el maestro. ¿Qué, Pacho? ¿Terminaron antes? Terminamos antes. ¿Terminaron antes? Entonces ganaron este alabo. ¿Qué ganan ellos? Terminaron antes. Y aparte sí, cierto. Pepe. Pepe. A ver, no se van a leer todas empezarnos con no. Ay, ellos siempre hacen el osea, 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 cállate. Oye, ándale, ándale. Están ardidos todos. Vamos a darle. Explícame qué existe. Un camarón. Un camarón, Yari. No seas malpensada. Oye, para qué nota de Navidad. Vamos en la letra S. ¿Está bien? Nueva categoría. Inventa un pretexto de mamá para que no te metas a nadar. Porque siento la pancita hinchada. Ok. Cosas que venden en la playa. Sopladores para los salvavidas. Frases que puedes decir en la vaca son en la cita. Suavemente. Bésame. Los mexicanos no decimos, no lo quiero hacer. ¿Decimos? Simón, pero más tarde. Ah, muy bien. Cé rumora que mis contrincantes. Son bien dolidos. Cosas que puedes encontrar en el mar con ese. Sol. Muy bien. Frase con la que le diga un salvavidas con ese. Sóplame en la boca. Ay. Inventa un micropoema vacacional, Rafa, con ese. Eh, si seguimos trabajando, las vacaciones se pasarán volando. Eso va a ser un refrán, pero bueno. Una frase para mandar a alguien a la friendzone. Siéntate, ahorita regreso. Ah, muy bien. Les quedaron diez segundos. ¿Ahora no hubo quejas de este lado? Diez segundos. No, 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 no. La verdad, mira, yo sé reconocerles la bendición muy bien. Claro. Sí, no, no, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Ah, no, qué brazo, ¿eh? Qué bárbaro. Vamos a ir listos porque va a girar. Échalo, échalo. Van ganando ellos en esta otra ronda. Ahí te veo el cámara. Nuevas categorías. Un minuto. Cosas que diría un lanchero romántico, Rone. Ese es mi pescado. Cosas, una frase coqueta que dirías en la playa. Estamos solos. Vamos tras las piedras. Ay, cosas que nunca dirías en una alberca. Encuérdate. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Sí lo dirías. Especiales. Ok. Y una frase tóxica en la vacación. Una frase tóxica en la vacación. ¿En dónde anda? Estúpido, vente para acá ahora. Ay, tóxica y grosera. Menciono un platillo de buffet. De esos que hay en los buffets de los hoteles. Con E. Es que, ejotitos. Ejotes. Ejotes, ejotes. Bien, ejotitos. Título de película que tenga que ver con la playa. Con E. El verano. El verano, sí. El verano, el verano. Búscala, vas a ver qué le encuentras. Cosas que nunca diría una mamá mexicana con E. Estás comiendo demasiado. Para ya. Eso. Nombre un platillo de vigilia con E. Escabeche. Encurtidos. Encurtidos. Muy bien, contestado. Pero, ¿qué creen? Terminan ustedes en 58 y ellos en 58. Pero, ¿qué creen? Así que, ya ganan el resto de ellos. Así es. Van empatados uno a uno. Vamos bien. Va bien la cosa, va bien la cosa. Vamos, ya son las cuatro rondas. Ronda de ese empate. Te amo, vamos detrás de las piedras. Escojan a uno de cada equipo para que pase el desempate. Oh, viejita. ¿En qué más se? A ver, una de ustedes. Escógelo tú, Manolo. Escógelo tú, Manolo. A ver, de aquí, Joana, que no durmió. Oh, qué largo. Sí, y de acá, Jan. Oye, ¿por qué me llevan pescado? Vamos, Jan. Vamos con todos, Jan. Para que no digan que soy tramposo. ¿Están listos? Sí lo eres. Recuerden que van a tener uno. El uno a tres para contestar. Aquí es uno, uno, uno. Uno y uno, uno. Ok. Tres segundos. Con la letra H, está difícil. ¿Quién quiere empezar, Chensu? Jan. Hoy voy a ganar, ¿por qué? Uno. He dormido. Dos. He dormido, he dormido. Tres. He dormido. Muy bien. Se rumora que mi contrincante... Huele mal. Ponle un apodo a tu rival con H. Una. Hija del mal. Desquídate y ponle un peor apodo con H. Una. Huerzo. Si hoy no gano... Hueva. Hueva. No, a ver, esa es soplada. Está bien, así, así es. Si yo gano es por... Los de aquellos. El triunfo sabe mejor cuándo. Una. Dos. Cuando huelen ricos. Y dos. Cuando huelen ricos. Perrieron. 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 Me ganaron mis consentidos. Le di chance. Este fue el basta recargado vacacional. Yohana, órale, vete a los pajaritos.